Hola, muy buenas tardes. Yo soy Mauricio, soy el líder de ventas de cuentas claves de la cervecería artesanal 4S. Hoy los invitamos a participar de esta entrevista con el canal Zona 6 de la comuna 15 Guayabal. Les quiero contar cómo surgió la cervecería. Nacimos hace nueve años de un grupo de jóvenes emprendedores que se reunían en una finca en La Estrella a elaborar con sus familias, con sus amigos la cerveza y a compartir un rato agradable con todos ellos. De ahí vieron una oportunidad de negocios que fue creciendo en el tiempo. Inicialmente nos llamamos 4 Sur porque estamos muy cercanos al puente de la 4 Sur. Ahora nos llamamos 4S porque en nuestras etiquetas se encuentran representados los cuatro sectores de la ciudad. Entonces podemos ver en nuestra red la comuna 13, en la Ablon tenemos el tranvía Ayacucho y la plazuela San Ignacio, en nuestra sesón tenemos el puente de la 4 Sur y en nuestra porter tenemos el jardín botánico y el parque Explora. Nos caracterizamos por ser una marca global y local que queremos representarle tanto a las personas que nos rodean como a los extranjeros que vienen a conocer la ciudad. como a partir de nuestras cervezas logramos transformar el entorno, el tema cultural, el tema de emprendimiento, de innovación, todo como lo integramos a través de una cerveza y unas buenas características de nuestro producto que cuenta con todo el registro INVIMA, cuenta con todo el tema de bioseguridad para los empleados. Actualmente somos 14 empleados de la cervecería. Cuando iniciamos estaban únicamente los socios y comenzó Rafael quien estuvo acompañándonos en el proceso productivo. Ahora hemos estado creciendo en número de empleados. También hemos estado creciendo en el mercado. Ya actualmente estamos en 200 puntos de venta en la ciudad. Estamos en almacenes de cadena como el Eurosupermercados, el Boom. Estamos en Mercado Orgánico. Estamos también ingresando a la ciudad de Bogotá. Estamos ingresando a Quindío. Ya tenemos un amplio recorrido en el mercado. Les cuento, lo que hace diferente a 4S de las demás empresas cerveceras, artesanales y de los demás emprendimientos es que nosotros tenemos un lado muy humano en nuestra cervecería. Siempre queremos tener contacto y acercamiento con nuestros clientes. Llevamos a cabo capacitaciones con nuestros empleados para que lo puedan transmitir mejor la información a los clientes. Desarrollamos alianzas estratégicas que nos han permitido llevar a otro nivel nuestra cervecería. Hemos estado también en diferentes situaciones. Como les contaba, por ejemplo, hemos estado con 200 extranjeros, con 200 holandeses en un nostal, en los patios, mostrando nuestro producto, les ha encantado, nos recomiendan en diferentes zonas del país y eso nos ha llevado a estar en otra posición en el mercado. Iniciamos en el 2019 en una finca en La Estrella con un tren de producción que nos permitía elaborar 30 litros. Ahora tenemos capacidad para 3 tanques de fermentación de 800 litros y uno de 1.600. Tenemos ya una gran capacidad que hemos ido construyendo en el tiempo y eso también nos ha permitido crecer. Sí, lo que tú me dices, por ejemplo, de los empleados es un aporte a la sociedad que estamos construyendo a través de la economía circular donde hemos también estado apoyando a diferentes empresas de la comunidad y de la zona. Y en cuanto a características del producto, elegimos cuatro estilos de cervezas que son una Blonde Ale que es una cerveza suave, refrescante, ligera, estilo americana, una Red Ale que es estilo irlandesa con unas notas más maltosas, acaramelada. La Sesón es un estilo huelga, frutada, cítrica y especiada. Esa es como nuestra niña consentida. Es una cerveza de 8 grados que tiene unas notas muy sutiles, muy ligeras, pero tiene un alto contenido alcohólico. Tenemos también la Porter, una cerveza negra con unas características que le reflejan un sabor característico a la malta que le proporcionan sabores a café y a chocolate. Y esto nos hace diferenciadores frente a otras marcas. Bueno, le sugerimos pues como tomar la cerveza servida en vaso. Es una cerveza que no es pasteurizada ni filtrada. Lleva un proceso de elaboración de 10 horas en el cual pasa por un proceso de molienda en el cual se expone el grano de la malta para que posteriormente con el proceso del agua en punto de ebullición pasa a crear el mosto, que el mosto es el que genera los azúcares fermentables que van a ser el alimento para el microorganismo llamado la levadura, que se va a encargar luego de descomponer los azúcares en el alcohol y en el CO2. Adicional también tenemos el proceso con el lúpulo, que el lúpulo es el que le aporta sabores amargos, cítricos y especiados a la cerveza. Y todos estos son los componentes que nos llevan a ser un producto de calidad y de gran impacto positivo sobre el mercado. Tenemos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en cerveza4s.com en nuestro sitio web, también en Instagram y Facebook como 4S Medellín. Igual también tenemos un pub en Manila, donde estamos en Foxy Pub. Ahí tenemos una barra de 4S y nos permite tener también mayor acercamiento al público. Mi nombre es Rafael Arteaga, yo soy el encargado de producción de ingenieros cerveceros SAS, donde hacemos la cerveza artesanal de la marca 4S y estamos el día de hoy acá para darles un pequeño recorrido por nuestra planta, digamos el origen de la magia de lo que tenemos. Entonces por acá atrás podemos ver lo que es la cebada malteada, digamos la base de todo esto. Realmente nosotros hablamos de cervecería artesanal y nos llamamos cerveceros artesanales, pero la verdad es que nosotros no hacemos cerveza, la cerveza la hace la levadura. Nosotros como cerveceros creamos el ambiente ideal para que la levadura, que es la maestra cervecera real, quien va a hacer esa cerveza, haga lo que nosotros queremos. Iniciando con, digamos, las variedades de cerveza, las cervezas tienen por lo general 4 ingredientes principales. Son la cebada malteada, el lúpulo, la levadura y por último el agua. De estos 4, el único que nos ha importado es el agua. Todos los demás son ingredientes que traemos de fuera por las condiciones climáticas en las que se desarrollan. Ahora estamos acá en el corazón de la planta, en donde está nuestro equipo de cocimiento. Este equipo se compone de 3 grandes tanques, en los cuales tenemos un tanque de agua caliente o tanque de licor. En este tanque calentamos agua desmineralizada. Muy importante para nuestro proceso porque el cloro que trae el agua potable es nocivo para la levadura. Por lo tanto, nosotros filtramos el agua y retiramos todos esos minerales que no necesitamos en el proceso. Luego vamos al tanque de maceración o el macerador. En este tanque es donde vamos a extraer azúcares fermentables de la cebada malteada. Ahí, durante un tiempo determinado, a unas altas temperaturas, extraemos la mayor cantidad de azúcares de estas maltas para poder tener, digamos, alimento para la levadura. Porque ella va a transformar posteriormente todos estos azúcares en alcohol y otros subproductos. Una vez extraemos todos los azúcares, los pasamos al tanque de cocimiento o el cocedor. Acá en este tanque llevamos la temperatura a punto de ebullición. O sea, toda la mezcla que tenemos de azúcares fermentables a punto de ebullición. Eliminamos algunas características que no son deseadas, como el DMS, que es ese aroma a verduras o a repollo que a veces podemos percibir en las sopas. Y también a esa temperatura vamos a agregar el lúpulo. El lúpulo es uno de los ingredientes más importantes en la cerveza. ¿Por qué? Porque él se encarga de dar tres características importantísimas a la cerveza. La primera es el amargor, la segunda es el sabor y por último tenemos el aroma. Ya dependiendo de los tipos de lúpulo que podamos observar, podemos también tener una variedad de características tan grande como los colores. O sea, existen lúpulos aterrados, frutales, herbales, florales. Hay una gran variedad. Cuando finalizamos allá en el proceso de cocción, lo enviamos a tanques de fermentación. Acá estamos frente a los fermentadores. Estos fermentadores cumplen tres procesos o dentro de ellos se van a cumplir tres procesos de la cerveza. Van a durar aproximadamente unos 15 días durante esos procesos. Son el proceso de fermentación, el proceso de maduración y el proceso de carbonatación. Iniciando con la fermentación, sencillamente en estos tanques vamos a agregar la levadura y ella. El mosto de azúcares fermentables que habíamos hecho en los tanques de cocción, se va a comer todos esos azúcares y va a empezarlos a transformar en alcohol y dióxido de carbono. Una vez finalizado el proceso de fermentación que tarda entre 8 a 10 días, vamos a comenzar un proceso que se llama maduración. En este proceso se baja la temperatura dentro del tanque o del ambiente en el que se encuentra esa cerveza, ya ahí sí se puede llamar cerveza, aproximadamente entre 1 a 4 grados y se va a dejar un tiempo determinado dependiendo de los estilos que se estén haciendo. Normalmente ese tiempo varía entre 6 a incluso un mes o incluso existen cervezas maduradas de 6 meses o un año, pero en general nosotros trabajamos alrededor de 6 a 8 días. Ahí, toda esa levadura que se comió los azúcares y otros residuales que tenemos, empezamos a retirarlos de la cerveza y dejamos que se afiancen ciertos sabores, ciertos aromas que solamente se obtienen a esas temperaturas durante un tiempo determinado. Y ya, una vez finalizado eso, durante 3 días nosotros por medio de inyección artificial de dióxido de carbono vamos a carbonatar esa cerveza. Con esa carbonatación lo que uno logra es obtener esa sensación refrescante o de efervescencia que se puede sentir también en cervezas normales, cervezas industriales o incluso en las gaseosas. Una vez finalizado el proceso de carbonatación vamos a pasar al proceso de embotellado. Acá tenemos nuestro cuarto embotellado con nuestras dos llenadoras, ellas trabajan a un sistema de contrapresión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una presión estable tanto en el fermentador como dentro de esta llenadora y por medio de mangueras conectamos nuestra cerveza y la vamos pasando hasta las botellas. Donde allí lo que hacemos es terminar tapándolas y lista la magia. Ahí tenemos todo.